El 14 de mayo de los 1024. Ahora busque la enfermedad, busque la oles. El que se sanó, quiera su testimonio y puede pasar. El que no escuchaba, haga prueba. El que no veía, haga prueba. Si ya se sanó, pase por acá. Si es que quiera su testimonio, si no, no hay problema. Si tú tome su asiento ya. Aleluya. Acá vive una persona con una niña. ¿Cuál es su nombre? Yesenia. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia. Pente, agostar a cosecha hoy día, miércoles 14 de agosto. ¿De qué sanó? A mis dos hijas les había dado la tos, la gripe. Estaban con náuseas, fiebres. Y con mi esposo haciendo ayunas y oraciones, ya están sanas. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Aplauso para el Señor Jesús. Su nombre. Víctor. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia. Pente, agostar a cosecha. Hoy día, miércoles 14 de agosto. ¿De qué sanó? Pasado le estaba con una gripe hace cinco días. Pero orando. Y por ese lado mi testimonio ya estoy bien. Ya está sano y curado. Ya se le quitó la gripe. Así es. Unas oraciones en la iglesia, Pente, agostar a cosecha. ¿Está contento? Sí, contento. Y doy un testimonio también de mi hija. Tuvo un mes con tos. Y después le apuró más. Y mi otra hija también le pegó. Pero di un voto de 50 soles. Y ofrecí al... Y oró a Dios. Y Dios le respondió. Y ya me respondió. Ya me ha nacido sana desde allá. Un aplauso para el Señor Jesús. La abraza, esposo, testimonio. Ciencia ya. Para la gloria y la oración, Jesús. Su nombre. Teresa. Cuenta el milagro que cabra su vida. Aquí le dice a Pente, costar a cosecha. Hoy día, miércoles 14 de agosto. ¿De qué sanó? Yo hice un voto de 100 soles. Porque mi esposo tenía una deuda en el banco. De 60 mil soles. Y yo prometí el mes de ayuno. Que el Señor tenía que hacer algo. Y gracias a Dios, terminando el ayuno. Lo llamaron del banco. Que ya su deuda había bajado a 6 mil soles. De 60 mil a 6 mil soles. Sí. Gracias a Dios, con la ayuda de Dios, lo logró cancelar. Ya cancelaron todo. Con el mes de ayuno que hizo, oró a Dios, Señor. Señor, ayuda a mi esposo para pagar la deuda de 60 mil soles. Y luego esos 60 mil soles se convirtieron en 6 mil soles. Sí, gracias. Gracias a Dios. Un aplauso para el Señor Jesús. Así es, oyente, la verdad. Gloria a Jesús. Tremendo milagro económico, oyente. Debía a su esposo 60 mil soles. Hizo un mes de ayuno en favor de esa deuda. Porque no tenían para pagar tanto dinero. Y después que terminó el ayuno, ya le dijeron que ya no debía 60 mil, sino solamente 6 mil soles y ya los pagó. ¿Su nombre? Yo soy María Berta. Y ahora sí, yo salí aquí en la iglesia de Pentecostal Cosecha. Hoy día, miércoles 14 de agosto. Yo hice un mes de ayuno. Hice un mes de ayuno por mi dolencia de mi pierna, por la radio me ha sanado. ¿Usted estaba enferma de las piernas, le dolían, y escuchando el programa La Voz de Salvación por la radio con las oraciones del pastor Francisco Córdoba? ¿O se puso a orar y Dios le sanó? Sí, el diablo me puso que tomara agorada. Yo luché que no tomé nada de agorada. ¿Estaba en ayuno? Sí. El diablo me habló en mi mente que sí, yo no le hice caso, yo le lo reprendí, el diablo. Ah, lo quería tentarle para que rompa el ayuno que estaba haciendo por su enfermedad. Pues vino una lechuza, se paró ahí en mi casa, vino una lechuza, se paró y yo lo reprendí, lo quería matar y se pareció. Es el trabajo de los brujos, pues trabajan con animales. Y usted oró a Dios por la radio, hizo un ayuno y ya está sana. Un ayuno y ya está sana. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Su nombre. Ana María. Cuente el milagro que acaba la ciudad y la iglesia apente, gotará cosecha hoy día miércoles 14 de agosto. ¿De qué sanó? Tenía una enfermedad del cáncer a los riñones, un momento u otro me salió eso. ¿Qué enfermedad tenía usted? Cáncer a los riñones. Cáncer a los riñones. Pues, oyente, esta mujer que está testificando, dice que ha tenido cáncer a los riñones. Vamos a seguir escuchando. ¿Y qué pasó? Yo ahorita ya estoy sanada, no siento nada, solamente siento mis manos frías. Así viene usted con dolencias y con el cáncer. Y después de las oraciones ya no siente nada. Ya no siento nada, estoy libre. Milagro de Dios. Milagro de Dios. ¿Y él le sanó? Jesucristo. ¿En qué iglesia? La cosecha. ¿Y de dónde nos visita? De Montsefú. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria y la gloria de Jesús. Oye, entes, esta mujer con cáncer en sus riñones. Cristo le sanó. Con las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha. Milagro de Dios. Otra persona, su nombre. Rosa. Cuenta el milagro de que acaba recibida aquí en la iglesia pentecostal a cosecha. Hoy día miércoles 14 de agosto. ¿De qué sanó? Me dio un dolor aquí al corazón. Me dolió aquí al corazón un dolor medio así. ¿Y ahorita? Ya no tengo nada. Ya está sana. Aplauso para Jesús. Ya está sana y curada para la gloria de Dios llegando a la iglesia pentecostal a cosecha. Gloria a Jesús. Otra persona, su nombre. Margarita Sarpán Ciervo. Cuenta el milagro que acaba recibida aquí en la iglesia pentecostal a cosecha. Hoy día miércoles 14 de agosto. ¿De qué sanó? Ciervo, ya dan mi testimonio de mi hijo que se accidentó jugando pelota de su pie y se ha fracturado la pierna. Se fracturó la pierna jugando pelota. ¿Y qué pasó? Y yo lo estaba traiendo para acá. Me dijo que no, que no. Se fue al médico, pero dice que estaba mejor. Pero le digo, vamos a la iglesia. No quería venir, ya le tocó irse. ¿Cuándo fue el médico, se sanó o seguía igual? Seguía igual. Le decía, vamos a la iglesia pentecostal a cosecha que ahí los enfermos sí se sanan. Sí, y le hice yo mi voto, yo aparte hice mi voto y ya le tocó irse a su trabajo a España, se fue. Allá vuelta me dijeron que lo habían operado otra vez. Hice mi voto ahí orando, orando mis ayunos y ahí él enfermo. Y ya aumenté mi voto a 200 soles. Señor Jesús, si tú me las manos para yo te pongo tu voto para darte un nombre que sea glorioso. Hice mi voto, gracias a Dios ya está, este mes ya me llamó que ya está trabajando. Y le sanó Dios, no el médico. No el médico, solamente mi Dios bendito, sí. Y la rosa aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra, Señor, su nombre. Virginia, señor. Puente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia Pentecostal a cosecha, el día miércoles 14 de agosto. ¿De qué sanó? Siervo de Dios, el mes de ayuno estaba haciendo mis ayunos y una dolencia feísima en el hueso de mi columna. Y gracias a Dios, terminando el mes de ayuno, el Señor me sanó. Sí, pero lo que pasa es que no di rápido mi testimonio y me quiso volver. Y gracias a Dios, le supliqué al Señor misericordia y me sanó totalmente, gracias. Aplauso para el Señor Jesús, ese es el Dios que yo predico, que sanan los enfermos, reprendan los demonios. Su nombre. Dios Filo de la Cruz. Puente milagro que acaba de recibir aquí la iglesia Pentecostal a cosecha, el día miércoles 14 de agosto. ¿De qué sanó? Estoy en ayuno por un dolor de pulmón y riñón. ¿De la espalda? Sí. Y ha hecho su ayuno el día de hoy y así se ha venido. ¿Y cómo está ahorita? Ya estoy mejor. Gracias a Dios. ¿Duele o ya no duele? Ya no duele. Entonces ya está sano. Gracias al Señor. Mejor que decir que están medias, pero si ya no duele, porque ya está sano. Y ahora lo que tiene que hacer es cumplir su ayuno hasta las seis de la tarde, porque usted ya le prometió. Y ya solamente cúmplanlo. Cuando Dios hace promesas, no estará sin cumplir su ayuno. Ya le sanó el Señor. Ya, pero termina su ayuno tranquilo. ¿Y de dónde viene? Morrope. Está contento. Contento. Aplausos para el Señor Jesús. Y cuando usted dijo, Señor, yo voy a dar mi testimonio, se le quitó la fiebre. Sí. Hoy día ha venido igual y después de las oraciones ya no tiene nada. Gracias. Hoy día ha venido igual con fiebre y le oraron. Y de ahí ya no más. Y ya no le va a volver porque usted ya está dando su testimonio. A Dios le gusta que testifiquen. Amén. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de Jesús. Otra persona. Yo me llamo a dar mi testimonio. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Lucio Córdoba. Lucio. Lucio Córdoba. ¿De dónde es usted? Yo soy de Morropón. ¿De Morropón? Sí. Ya. Yo antes tenía un dolor de cerebro. Ajá. Sí, yo vine aquí. Pero ya hace como más de seis años. Y ahí hice un voto de cien. Ya. Pero yo he venido ya. He venido una vez. Ahora van a ser con... He venido dos veces más antes. Ahorita ya van a ser tercera vez. Me vine con un voto y... Antes di cincuenta. Y ahora venía a cumplir los cincuenta. Y ya lo di. Porque... ¿Ha venido con dolencia? Sí, he venido ya. ¿Y ahorita? Y ahorita me siento usando ya. ¿Sando y curado? ¿Quién le saltó? El cerebro. Mejor el cerebro. ¿Quién le saltó? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Aquí en la iglesia. La cosecha. Claro, pues gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Ya vamos a estar en Morropón también, ¿eh? Ya vamos a ir para allá. Porque ahora me queda un poquito de dolor. Me da la cosa y está así. Ya, siga viniendo y usted va a completar la hora. Ven, sí, siga viniendo. Sí, vamos a estar orando ya. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Oye, de todo esto acontece en la iglesia pente, costada, cosecha. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ahora sí vamos a presentar a un niño. Aquí no se bautizan ellos.